¿Cuál es el ejercicio pedagógico para la gente? No se percate de lo bonito y lo esplendoroso que es, por ejemplo, una fotografía de un paisaje o que nos llama la atención, sino que creo que hay cosas que pueden ser muy bonitas y no nos percatamos de ellas y creo que ese es un ejercicio que gente como un fotógrafo profesional debería centrarse más que en lo técnico y lo que más engancha. Bueno, pues al igual que me gusta decir, porque defiendo que la herramienta no hace el fotógrafo, que hay que defender por encima el concepto que el dispositivo, no voy a decir aquí, por ejemplo, cuál es mejor o peor, uso cualquier smartphone que se me ponga, quiero decir, hacer fotos no es independiente del dispositivo, como he dicho. Yo uso tanto un iPhone 6, o sea, iOS, como tengo un Galaxy Note 4 en Android, un Galaxy Kazoon también en Android y aunque no dispongo de él, sí que he disparado con, y me gustan mucho también los Nokia Lumia. No es por ser, quiero decir, en plan, con todas las marcas, para nada, lo estoy diciendo porque es verdad, quiero decir que cualquier smartphone que se ponga es válido, ya sea muy bueno, de gama alta, de gama media, lo importante, siempre va a ser el concepto. Y en cuanto a los accesorios, pues bueno, creo que es como todo, ¿no? Pueden ser válidos si tu idea o lo que tú quieres conseguir con ella está muy bien. También con los accesorios de móviles, hay de smartphones, hay desde trípodes, desde disparadores, se han puesto muy de moda los palos de selfies, ¿no? Yo no uso palos de selfies, pero he llegado a ver el uso de palos de selfies para, por ejemplo, poder hacer una foto por encima, ¿no? Saltándote la, que haya mucha gente y quieras hacer una foto por encima, ¿no? Quiero decir, hay usos que son muy creativos y muy lícitos, ¿no? Otros, pues, pueden ser muy subjetivos de opiniones, como por ejemplo, pues un palo de selfie para hacerse muy selfie, pues, oye, que a quien le guste, le guste, ¿no? Yo no soy muy de eso, pero quiero decir que el propio palo, o sea, tiene muchísimas otras opciones, ¿no? Y otros usos. Lo que es Mobile Photographer surge bastante más después de haber empezado el proyecto, pues, por temas de la fotografía móvil, ya se sabe. Está en continuo avance y todo tiene que ir encajando hasta que te das un poquito cuenta, ¿no? Pero lo que es en sí el proyecto surge hace tres años más o menos, tres años y medio, con mi primer viaje a Nueva York y con la intención de documentar la ciudad, pero sin llegar a saber un poco lo que hacer, ¿no? O sea, es una situación nueva la fotografía móvil y también es nueva en esta situación. Las diferencias de las ciudades, pues, hombre, hay bastantes, ¿no? Culturalmente y mentalmente no es lo mismo a día, bueno, y menos cuando empecé a sacar un móvil y documentar la ciudad. La gente que tienes alrededor no lo ve igual y hay gente que no te trata de la misma manera cuando te ve que te tiras al suelo, a lo mejor para hacer una foto o te apostas en una pared. Gente en Nueva York pasa bastante más de largo, incluso a veces hasta hacen juego con ello y te ayudan, ¿no? En la propia foto. Aquí no. Aquí te miran un poco extrañado y algunos como si estuvieses un poco loco. Pues, bueno, la verdad es que los lugares que hay en Nueva York para poder desumergir son inmensos. Lo que pasa es que no todo el mundo los conoce, ¿no? A ver, en Nueva York podría decir uno que casi todo el mundo suele conocer, que me gusta mucho, que es Brooklyn Heights, que es la zona donde está, pues cuando cruzas el puente de Brooklyn, toda la zona que está alrededor del puente, que hay un mirador que no todo el mundo conoce, no es el mirador del propio parque, sino otro, que hay más arriba en el propio barrio. Y luego me introduciría más en Brooklyn, en zonas como, por ejemplo, la zona del Brooklyn Museum y del Jardín Botánico, que no muchísima gente, bueno, sí que se ve y que se dicen muchas guías, pero no muchísima gente va, ¿no? Y creo que son zonas muy interesantes y que además puedes ver lo que es la vivencia de las personas del propio barrio de Brooklyn de una manera diferente a lo que es Manhattan. Y por último me gustaría hablar de, creo que en Nueva York hay un parque que en la propia Manhattan, que está muy olvidado, que estuve yo residiendo allí, que es Fort Ryan, está justo en la zona norte de Manhattan y al lado del puente George Washington Bridge, y me encanta, es un parque donde cuando entras se va el ruido, no parece que estés en Nueva York, la gente se queda como muy impresionada, llegas allí, puedes pasear, puedes ver el río sin ningún problema. Y creo que son sitios que te ayudan a conocer Nueva York de una manera diferente, pero no tan igual, ¿no? Y en Madrid, hombre, en Madrid yo creo que voy a ser un poco más clásico, creo que voy a ser un poco más clásico, pero porque yo creo que me gusta mucho más el ambiente que pueden ofrecer barrios como, por ejemplo, Sonchueca o La Latina, ¿no? Pero más que nada porque en el área metropolitana la gente no viene a Madrid, o sea, son barrios residenciales o zonas residenciales que, hombre, a ver, no es que no aporten nada, pero no se ve tanto ese movimiento que puede existir de negocios, de interactuación de gente, ¿no?, del propio barrio que se conoce y demás. Y aparte de, pues eso, de Chueca y La Latina, pues yo creo que la zona, una zona que me gusta mucho, pero aunque sea muy visitada, ¿no?, creo que es la zona de sol, ¿no?, es donde puedes encontrar una cantidad de personajes y, bueno, un poco todo el movimiento de todo lo que es Madrid, ¿no?, también. Hombre, pues la verdad que el portal de mi nube me gusta por el hecho de que poder que la propia comunidad, ¿no?, muestre los lugares donde han ido, parezca interesante, y lo puedan compartir con otras personas que van a esos destinos, ¿no?, o sea, y se deje de lado no solo los lugares típicos que te pueden ofrecer cuando viajas, ¿no?, o sea, creo que eso es un valor añadido que, como he comentado antes, hay zonas que son difíciles de descubrir o que un propio viajero, pues va siete días a un sitio y no ha tenido la posibilidad de vivir, ¿no?, y creo que eso está muy bien que otras personas que han vivido esa experiencia o que incluso viven allí o han vivido allí, ¿no?, puedan aportar eso a gente que les ahorra tiempo, incluso les aporta una nueva visión, ¿no?, de la ciudad que no, o del lugar que no tendrían, ¿no?, si no siguiesen eso. Pues para mí viajar yo creo que es aumentar, abrir mi mente, ¿no?, aumentar un poco la capacidad que puede tener una persona, ¿no?, de conocer, de tener esas inquietudes, ¿no?, y sobre todo de conseguir más cultura, ¿no?, creo que a día de hoy a muchas personas les falta eso, ¿no?, y el viajar, solamente el acto de viajar y el ver, el conocer, te puede dar esa cultura que no necesitas incluso a veces leer el libro, que no digo que no sea necesario, pero que con un acto tan incluso divertido te puede dar algo muy grande, ¿no? La verdad es que el destino que me encantaría sería ir a Detroit, ¿no?, reconozco que no es un sitio que a la gente me dirá, madre mía, pero con todos los sitios bonitos, ¿no?, auroras boreales y demás que poder ver, pero yo es que soy un apasionado de Estados Unidos, ¿no?, y de su vida y de su historia, y creo que una ciudad como Detroit ejemplifica muy bien lo que, por ejemplo, ha podido ser Estados Unidos, ¿no?, una ciudad que le ha dado su crecimiento y que a día de hoy, pues, es una ciudad en, bueno, no voy a decir en ruinas total, pero está muy despoblada, se está despoblando por momentos y todo lo que hay alrededor de ella se cataloga como ruina, ¿no?, como destrucción o como muy decadente, ¿no? Entonces creo que es un sitio que me gustaría por eso, por poder comparar muy bien cómo son las propias personas allí, cómo viven y el entorno, ¿no?